Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Perdonad por la inactividad en las últimas semanas, no he estado muy muy activo Pero con el tema del parado de selecciones y tal, pues decidí tomarme un descanso Se me ha alargado el descanso, pero ya estoy de vuelta Y hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y que quería tocar en el canal Hace un tiempo en mis redes sociales dije que tenía interés en este canal De hacer un vídeo sobre el chiringuito de Juanes, dando mi opinión sobre el programa Tampoco es que fuera a criticarlo mucho, porque siempre he pensado que el programa del chiringuito Es un programa que más que una tertulia deportiva donde se habla de fútbol Es un show, es un show representado por las varias partes, Barça y Madrid Y en cada parte pues hay su representante, digamos, bufandero, su personaje Y podemos verlo en todos lados, ¿no? Cristóbal Soria por parte del Barça Incluso Kim Domènech Por parte del Madrid pues tenemos representantes o personajes Pues un poco más lamentables desde mi punto de vista, ¿no? Como por ejemplo Alfredo Duro Al cual yo tenía mucho respeto porque pienso que es un hombre de fútbol En su día fue director deportivo del Getafe, del mejor Getafe de la historia Pero está claro que el personaje se le ha ido de las manos Luego tenemos a Roncero Que estoy convencido de que se cree todo lo que dice Pero por mucho que él se lo crea Hoy en día creo que muy poca gente toma en serio a Roncero, ¿no? Luego pues también tenemos por otra parte a gente a la cual yo respeto mucho Por ejemplo Balboa que me parece un muy buen tertuliano Y es de los pocos tertulianos madridistas que me parecen realmente honestos con lo que dicen Y sobre todo responsables con lo que dicen No, no dicen cualquier tontería Dicen lo que piensan y me parece genial También estaba por ejemplo Edwin Congo Que iba por el camino de Balboa Pero digamos que se ha roncereado, ¿no? Como que ha pasado de ser una persona que opinaba con criterio A ser un bufandero más Un personaje más Y creo que se le ha ido también de las manos Luego tenemos a Edu Aguirre La niñera de Cristiano Ronaldo Y por último pues a José Luis Sánchez Estos son un poco los generales Hay muchos más Pero de los más conocidos pues Estos son, ¿no? José Luis Sánchez es una persona De la cual voy a centrar mucho el vídeo, ¿no? Como ya sabréis algunos Piqué fue no hace mucho a la resistencia Un programa que se hace en Movistar Un programa español Supongo que algunos sudamericanos O gente que no sea española lo conocerá Y si no lo conocéis os recomiendo mucho que busquéis entrevistas Porque hay entrevistas muy interesantes Y que os van a gustar mucho Y no son entrevistas al fin y al cabo Para sacar información Para sacar debate Sino son entrevistas divertidas, ¿no? De humor Es un late night muy interesante Y a mí me parece un programa genial Conducido por David Broncano Con algunos colaboradores Muy, 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 muy buenos Y es uno de los programas Que están generando tendencia en España Y me parece genial Porque es ese tipo de programa Que hace falta Humor, diversión Y menos polémica Han ido ya un par de futbolistas Incluso exfutbolistas Fue, por ejemplo, el delantero del español Borja Iglesias También ha ido Mendieta El exjugador del Barça Del Valencia Del Alaccio Y bueno, pues fue Piqué Fue Piqué Fue una entrevista muy divertida Donde se habló de varias cosas Y comentó un tema Que generó muchísima polémica, ¿no? El grupo de WhatsApp del Barça Pues parece ser Que en ese grupo Que lo creó Piqué Pues de vez en cuando Se meten a X personas, ¿no? Y metieron a Duro y a Roncero Y los trollearon Parece ser que estos dos No se enteraron muy bien Del tema Porque no Pensaban que eran trolls También es normal No te esperas eso Pero bueno Los metieron en el grupo de WhatsApp Y el otro día Estos dos Pues se dieron cuenta Que era el grupo de Barça Del Barça de verdad, ¿no? Bueno Pues la que han montado En el chiringuito Por eso es Bueno La han liado parda Llevan una semana Viviendo de eso Una semana Que no han dejado de hablar De ello en el chiringuito Y el otro día Pues ya fue el colmo, ¿no? Porque yo entiendo Que Roncero Pues se meta con Piqué Por lo de Manolas Alfredo Duro Hizo una especie de speech Muy lamentable Pero que bueno Es su personaje Tampoco los voy a culpar Mucho por ello Me parece lamentable, sí Pero bueno Tampoco hay que darle Muchos más vueltas Pero luego entró en escena José Luis Sánchez El intento de periodista Como le llamo yo Del Real Madrid Que bueno Pues Se hizo ahí Una especie de paranoia, ¿no? Llamando a Piqué Un bully Que es un bully Que hace bullying Que no es un ejemplo Para la gente Que no es un ejemplo Para los chavales Bueno Tildándolo de mala persona Dejándolo por los suelos A Piqué Y me hace mucha gracia, ¿no? Que desde el chiringuito Se comente estas cosas Porque si lo de Piqué Es bullying ¿Cómo podemos llamar A lo que hace el chiringuito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Incitación a la violencia Porque están constantemente Constantemente Tirando mierda Y poniendo a los aficionados En contra de X gente Porque el chiringuito Te lo puedes tomar Mucho a coña Pero genera Mucha polémica Y tiene Mucho Mucho altavoz Es un programa Que sigue mucha gente Que ve a mucha gente Y es un problema Muy importante Que pasen estas cosas Que diga José Luis Sánchez Que Piqué Es Un bully Que hace bullying A la gente Tú no tienes Ni puta idea De lo que es el bullying No tienes Ni idea No tienes Ni idea Y hablar de eso Me parece muy rastrero Me parece muy rastrero Y si te ha jodido Lo que hace Porque se está riendo De ti Pues te aguantas Porque al final El chiringuito Es un programa Que en los últimos años Han tirado Mucha Mucha mierda Mucha Mucha mierda Muchísima mierda Cuando Mourinho Puso el dedo En el ojo A Tito Vilanova Y después En el Bernabéu Se abrió esa pancarta De Mou Tu dedo No señala el camino En el propio Ex chiringuito El ex punto pelota Que es el actualmente El chiringuito Se llevó esa pancarta Se enfadó de ello Recuerdo cuando Roncero en su día Dijo Que Messi se iba a retirar A los 30 años O que estaría capado A los 30 años Porque claro El cuerpo Pues al fin y al cabo Su cuerpo tuvo problemas No quiso comentarlo Pero dejó claramente Que pequeño Que Messi Se iba a retirar Con 30 años Porque de joven Se había hormonado Constantes ataques Por ejemplo A Luis Suárez Llamándolo de todo Por lo de Bueno Las típicas agresiones De Suárez Diciéndole de todo Diciéndole de todo Hay que ser coherentes Con lo que se hace Tu eres un programa El chiringuito Es un programa Que están constantemente Incitando a la violencia Es terrorismo mediático Están constantemente Enfrentando a aficiones Creando polémica De donde no las hay Y últimamente Al Barça No dejan de atacarle Es que no dejan de atacarle Y ya Con simples detalles Te das cuenta De que tipo de programa es Ayer con el gol De Messi al Villarreal Que la clavó En toda la escuadra Diciendo que el gol Había sido más fácil Porque Bonera Se había agachado Porque un central Del Villarreal Se había agachado Pero tú has visto A donde ha puesto El balón Messi Tú lo has visto Llega a un punto En el que se te va De las manos Y puede ser Por parte del Barça Y por parte del Madrid Por ejemplo En su día Cristóbal Sobre un personaje Con el que me divierto Mucho Comentó que Kiko Casi había liado La del Cristo En el vestuario del Madrid Porque bueno Pues si jugaba Tenía una prima Y Zidane Decidió poner un partido Si no voy mal Encaminado Contra el Villarreal En el estadio Del Villarreal A su hijo Lucas Zidane Y se lió una parda Se lió una parda Al propio Lucas Zidane Lo han dejado Por los suelos En el chiringuito Por un partido En que ha jugado Por un partido Que al fin y al cabo Ganaron Y vamos Lo han dejado Al chaval Por los suelos Es que es un programa Que si quiere Puede destrozar La carrera De un chaval Que está empezando Es que No somos conscientes No somos conscientes Del altavoz Que le damos A este programa Y del daño Que puede llegar a hacer Poco más que comentar Yo espero Que se laven más la boca Cuando empiecen a hablar De según que cosas Porque llega un punto En el que uno se harta Y yo pues no voy a hacer Mucho eco con este vídeo Seguramente lo veréis Mi gente y poco más Pero tenía que comentarlo Y quería volver al canal Con un vídeo importante Y me parece que este es un vídeo El cual tenía que hacer En este canal Y el cual un vídeo Que espero En el que participéis En los comentarios Dejando vuestro punto de vista También que lo apoyéis Si os gusta mi punto de vista Suscribíos al canal Para no perderos ningún vídeo Si es el primer vídeo que veis Mirad más vídeos Que seguramente os gustarán Y si os gustan Y si sois del Barça Sobre todo Pues no desaprovechéis La oportunidad Suscribiros Síguidme en todas Mis redes sociales Sobre todo Twitter Donde estoy muy muy activo Y nada chicos Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo